Hola a todos, bienvenidos a la playera de la tierra, mi nombre es Mayo y nuevamente venimos con un nuevo episodio de geografía con Mayo Esta vez un poco mezclado con fútbol, así que será geofútbol, tengo ganas de hacer algo con eso, no sé si... Bueno, algún día se verá, el chiste es que ya con la playera del Reino Unido, pues vamos a hablar de, como dice el título, o eso espero Pues de los países o territorios en este caso, que este, pues si pertenecen a la FIFA, pero no a la ONU Es que hay algunos países que sí son países como tal, pero no los reconoce la ONU Y hay otros que no son ni siquiera países, que son como extensiones de terreno de otros países que sí son de la ONU Para esto hay que aclarar primero que la ONU tiene 193 países desafiliados, más 2, que son el Vaticano y Palestina Que para efectos del video los vamos a tomar en cuenta como miembros de la ONU Así que vamos a tomar en cuenta que son 195 países y la FIFA reconoce a 211 Pero digamos que, bueno, se supone que hay 8 países los cuales la ONU sí los reconoce pero la FIFA no A lo mejor y luego hago un video sobre eso, pues sí, no sé, igual y sí, ¿qué tal? Estaría bien, ¿no? Puede ser Bueno, o sea, así que vamos con el listado de 24 naciones, las cuales sí son de la ONU Digo, las cuales sí son de la FIFA pero no de la ONU, así que, pues comencemos Y vamos a ir por continentes, más o menos, así que primero empecemos con Asia, que es el continente más grande El cual tiene a Taiwán, o sea, la FIFA sí reconoce a Taiwán Y bueno, todos sabemos lo que pasa con Taiwán, ¿no? Es como el hijo rebelde que tiene ahí China Que primero era China y Taiwán primero, así era parte de la ONU, hasta como 1971 cuando le dieron la espalda a Taiwán Y ya, bueno, también tuvo que ver que el Partido Comunista ganara una guerra civil que hubo ahí, ¿no? Pero no nos vamos a meter en este tema También Guam, que, pues, este, es un territorio no incorporado de Estados Unidos Así que, o sea, es como estadounidense, pero no tanto, no tanto como para ser un estado de Estados Unidos También está Hong Kong y Macao, que los dos son regiones administrativas especiales Igualmente, ¿no? Hong Kong es otra... no es una rebelde, pero es parte de China, igual Macao Nada más que Hong Kong antes era británico, era una colonia británica y Macao era una colonia portuguesa Y, este, bueno, todos sabemos que Hong Kong en 50 años, bueno, más bien en el 1999 Firmaron un acuerdo para que en 50 años regresara a manos chinas Hong Kong O sea que en 2049 se va a volver chino otra vez Hong Kong, pobrecitos Bueno, pasamos ahora al continente americano El cual tiene a Anguila, a Bermudas, a las Islas Vírgenes Británicas, a Islas Caimán, a Montserrat Y a Islas Turcas y Caicos como territorios británicos de ultramar Estos territorios, pues, no sé, supongo que por aquí los iré poniendo, ¿no? Y, pues, se habrán dado cuenta que todos tienen esta bandera en una esquina Bueno, bien, ajá, todos tienen esta bandera en una esquina de su bandera Y, pues, es eso, ¿no? Es una región, es un territorio británico Pero como de ultramar, que quiere decir que estén fuera del Reino Unido como tal, ¿no? O sea, están fuera del territorio británico ahí metido, ¿no? En Europa Así que, pues, todos estos territorios no son parte de la ONU Pero sí los registra la FIFA Y también juegan, pues, para el Mundial, ¿no? Así que en algún momento, si se llega a dar, podemos ver un Inglaterra contra Bermudas o algo así Mientras tanto, Curacao y... ¿dónde está el otro? Y Aruba Son países constituyentes del Reino de los Países Bajos Hagan de cuenta que el Reino de los Países Bajos está conformado por los Países Bajos Por Curacao y por Aruba Estos dos últimos son países constituyentes, pero de ultramar Estos dos están en América, están en el Mar Caribe Y, pues, bueno, ¿no? O sea, para efectos de la ONU El que... O sea, para efectos de la ONU El Reino de los Países Bajos es el país ese, ¿no? O sea que, pues, está bien Luego, por último, también tenemos El caso de... Puerto Rico Islas Virgenes Estadounidenses Y creo que no me dejo ninguno Sí, Puerto Rico e Islas Virgenes Estadounidenses Igual, son este... Pues, igual que WAM, ¿no? Territorios no incorporados estadounidenses Nada más que estos dos están en el Caribe Todos sabemos lo de Puerto Rico, ¿no? Que como que sí puede ser un poco un estado en algún momento a lo mejor Si Biden lo quiere Y las vírgenes estadounidenses son un poco más, este... Pues, están en el olvido por ahí, así Vamos con Oceanía En el cual está Samoamericana Que es nuevamente un territorio no incorporado estadounidense Islas Cook Que es como el, digamos, Puerto Rico neozelandés O sea, sí, digamos que es así Para efectos Nueva Caledonia Que podría ser como el Puerto Rico francés Y Tahití Que también tiene algo que ver ahí con Francia Nada más que la FIFA por lo menos Digamos que el nombre de este territorio país Es Polinesia Francesa Pero para la FIFA lo ponen como Tahití Para que no haya como problemas, ¿no? Es un rollote Y luego viene UEFA Que, bueno, aquí hay un... Bueno, yo como que lo metí como más o menos con calzador Porque, a ver, estamos de acuerdo que el Reino Unido Lo dirige básicamente Inglaterra, ¿no? O sea, Inglaterra es como el manda más Entonces, digamos que para la ONU El Reino Unido Lo voy a poner como si fuese Inglaterra Así que los países constituyentes del Reino Unido En este caso solamente serían Gales Escocia E Irlanda del Norte Que, este... Pues, bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Son países constituyentes del Reino Unido Y, pues, igual, ¿no? Escocia aquí es como el rebelde Que todavía no se sale Pero, pues, vamos a ver si ya en algún momento Lo logra, ¿no? También tenemos a Gibranthar Que es otro territorio británico Nada más que esta vez Este está en la península Ibérica Ahí, en... Conlindando con España Y también está Islas Feroe Que Islas Feroe es también... Este no es un país constituyente Solamente es un territorio del Reino de Dinamarca ¿Ok? Este no es un país Solamente es un territorio de aparte Que juega sus partidos Porque, pues, no sé Lo dejaron a lo mejor, yo creo Y, por último El último de estos 24 naciones Que son de la FIFA Pero no de la ONU Es Kosovo Que Kosovo, pues, igual es algo extraño, ¿no? Porque hay un montón de artistas que son de ahí Como Dvalipa o Bibi Rexha O Eva Max también Y, este... Pero, pues, tiene ahí un... Pedo, ¿no? Con Serbia Porque, pues, igual Digamos que Serbia no lo quiere dejar ir Porque de ahí vienen sus antepasados, ¿no? Los primeros pobladores de Serbia Vienen de Kosovo Pero ahora Kosovo es más como Albano Porque hay mucho... Hay... Bueno, es un desmadre, ¿no? El chiste es que Serbia no quiere reconocer Que Kosovo es independiente Y, pues, bueno, ¿qué se va a hacer? Y, pues, estos son los 24 territorios, países Los cuales sí son de la FIFA Que, pues, está padre, ¿no? Porque los dejan representarse bajo una bandera Y una identidad, yo supongo Pero la ONU no los reconoce Porque, pues, igual, ¿no? Hay algunos que no son ni autónomos Y, pues, ¿qué se va a hacer, no? Así que, bueno... Regalame un like si fue tu agregado Este, fue algo complicado buscar la lista Gracias Kiera por ayudarme Y, pues, este... No sé Si les gustaría ver el de... Los países que son de la ONU Pero no de la FIFA Pues, igual, podrías decirme Y nos vemos en la próxima Y que tengamos un más ánimo día Hasta luego Este estuvo bueno el video Como de Geofútbol, como digo